Muy buenas tardes, hoy es miércoles 15 de junio, yo soy Berenice Trujillo y esto es Meganoticias TVC Digital, donde les damos la información al momento. Luego de 18 meses de análisis, el PRI, Partido Verde y PRD aprobaron en comisiones del Senado el dictamen del mando mixto policial para las entidades federativas. Esto provocó la molestia de la fracción panista, pero ¿qué cree? Resulta que los legisladores de Acción Nacional no estaban presentes al momento de la votación. Así no se puede, ¿no le parece? Y en otros asuntos, hoy entre las 4 y las 6 de la tarde, las autoridades mexicanas esperan la llegada del narcotraficante recién liberado en los Estados Unidos, el Güero Palma. La PGR envió un avión a recogerlo para cumplimentar su extradición y busca elementos para procesarlo por cuentas pendientes con la justicia mexicana. Y un hecho lamentable ha cimbrado las redes sociales. Una mujer de San Luis Potosí denunció en un video que fue víctima de violación en un autobús de la empresa ETN y afirma que el chofer estaba en contubernio con sus agresores. ¿Preocupante, no le parece? En temas económicos, el peso y la bolsa mexicana de valores registran ligeras ganancias en la jornada de hoy, luego de una racha de cuatro días a la baja. Mientras tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que mantiene la tasa de interés sin variación. En ventanillas bancarias, el dólar se vende en estos momentos en 19 pesos con 23 centavos. Usted ya está bien informado. Recuerde que Paco Ramírez lo espera en punto de las 8 y media de la noche, en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Hasta luego.